Hola a todos, espero que estén muy bien. Hice este video para hacer un gran anuncio. Al fin tengo mi propio sitio web. En esta web podrás conocer un poco más de mí, enviarme mensajes y descargar las partituras que uso en mis videos, además de los archivos MIDI de las canciones. Esta página está disponible en español e inglés, así que los invito a que la visiten y me den sus comentarios para saber qué les parece. La dirección la encontrarán en la descripción de este video. Muy bien, eso es todo por ahora. Hasta pronto y que estén bien. Adiós.